Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Karen y subo videos de moda, belleza y todo lo que a nosotras nos encanta. Te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo hoy te tengo un mini vlog de cómo cambié el look de mi cabello a este tono que ustedes están viendo ahorita. Tal vez aquí no se aprecie con las luces y todo eso, pero al final del video les estaré poniendo un video de cómo se ve en la luz del sol afuera. A mi me encantó como se ve, se ve padrísimo. Así que chicas, si ustedes quieren ver el paso a paso de este mini vlog de cómo cambié mi cabello, quédense viendo el video. Ok, es el que estamos usando esta vez. Ahora cambié a este Garnier y es en el tono Intense Burgundy. Viene con el developer, el color, este peinecito, un acondicionador para después y los guantes e instrucciones que vamos a comenzar. Esto se pone aquí, se mezcla y ahora sí listo para aplicarlo a tu cabello. Así es como me separo mi cabello. Dos acá arriba y las dos partes de atrás. Y comienzo con estas de atrás. Así nada más me voy a poner los guantes y voy a empezar a ponerlos. Y ahorita las veo un ratito, ok? Para que vean cómo es el proceso. Y ya chicas, ya terminé. Así es como me lo puse todo. Me lo recogí en un chonguito. Me lo voy a dejar 25 minutos y ya cuando pasen eso me lo voy a lavar. Les voy a mostrar cómo se ve mojado y ya después cómo se ve peinado para que vean qué tal quedó. Lo esperamos y quede bien. Changuitos. Así es como quedó. Miren qué padre quedó. Súper rojo. Muy bonito. Es un color muy bonito. Es un tono como... Me gustó cómo quedó. Me gustó. Ya al retro les enseñé cómo se veía peinado y todo. Y afuera la luz del sol para que vean cómo se ve. Me gustó. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! Para que YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo y nunca, nunca se los pierdan. Nos vemos en un siguiente video. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho y darle like al video si te gustó. Y nos vemos la próxima.